Bueno, estamos en comunicación telefónica con la fiscal Jennifer Marchuk. ¿Cómo le va, Fiscala? Buen día. Buen día. ¿Qué tal, Alexis? Y los que también nos acompañan ahí. Bueno, Fiscala, ¿se confirma la muerte de este hombre que fue baleado el fin de semana, el sábado específicamente en zona de Estanzuela? Sí, así es. El día de ayer a las nueve y media aproximadamente nos han comunicado del hospital de emergencias médicas que el mismo ha perdido la vida. Fiscala, en ese sentido ahora ya evidentemente se trata de un homicidio, no existen imágenes de circuito cerrado. ¿Cuál es la línea investigativa? ¿Qué es lo que ya se tiene en principio? Bueno, el día de ayer procedimos nosotros a la imputación del conductor de la motocicleta que le acompañaba al supuesto autor de los disparos. Estamos trabajando coordinadamente con la gente de departamentos homicidios y también de investigaciones delito a los efectos de en las próximas horas estar identificando a los demás autores. ¿Cuántas personas más habrían participado de este crimen fiscal? Se tiene preliminarmente que serían tres motocicletas, cada una con sus ocupantes y una que estaban entre dos. ¿Y este menor de 16 años que quedó detenido sería uno de los autores del disparo o el conductor del biciclo? El conductor del biciclo, exactamente. ¿Cómo se identifica el conductor del biciclo? ¿A través de las imágenes o testigos refieren de quién se trata? Él lo asume, ¿verdad? Un testigo presencial. ¿Es conocido de la víctima? Hermano de la víctima. ¿La víctima fatal? Sí. O sea, ¿el hermano? El hermano de la víctima es testigo presencial del hecho. Ah, testigo. No confundimos ahí, fiscal. Pensamos que el conductor de la motocicleta detenido era el hermano. No, no. Bueno, gracias por la aclaración. Ahora, con respecto al trasfondo, fiscal, ¿qué es lo que se maneja? ¿Qué pasó ahí? Bueno, nosotros manejamos varias hipótesis, pero preliminarmente tenemos que se trataría una trencilla por motivos particulares entre ellos. Pero eso vamos a ir ilucidando con el transcurso de la investigación. ¿Estos jóvenes pertenecen a alguna facción, ya sea barras, grupos de microtraficantes? ¿Qué se sabe, fiscal, así preliminarmente? No, no, no. Todavía no tenemos eso. Por eso manejamos varias hipótesis, pero aparentemente se trataría una trencilla. ¿Drogas de por medio, doctora? ¿Cómo? ¿Consumo o distribución de drogas? No, no, no. ¿Problemas personales del momento es lo que se maneja? Sí, eso es lo que tenemos preliminarmente. Bueno, ¿y cómo queda la situación de este menor de 16 años fiscal? Porque creo que hasta hasta un cierto punto ustedes tienen la facultad de poder participar del proceso, ¿no? Sí, el menor de 16 años el día de ayer ya fue puesto a disposición del juzgado penal de la adolescencia de turno. Y en el transcurso del día ya estaremos ampliando la imputación de él. O sea que lo pueden imputar. Este menor dio referencias del autor de los disparos. Como él no puede declarar ante la fiscalía, entonces no tengo todavía datos de él. Es menor de edad. Es menor de edad. Gracias, Fiscal. Vamos a seguir de cerca este caso. Gracias por este... Gracias, muchas gracias. Igualmente, muy amable. Ahí está la fiscal Jennifer Marchuk dándonos los detalles que tienen o que pueden adelantar, ¿verdad? De momento con respecto a este hecho de homicidio doloso con características de sicariato. Dicen, pero si es sicariato, sería por encargo. Por encargo, va a parecer. Se trata de rencillas. O sea, son conocidas la... O sea, las propias personas que fueran a perpetrar el crimen serían los que tienen problema con la víctima. Y el menor de 16 años aparentemente es quien conducía una de las motocicletas involucradas. ¿Entonces no es un sicariato? No, no, hay sicariato. Hay rencillas por medio, hay antecedentes. La hipótesis guarda relación con esa situación y, bueno, en tal sentido ya se descarta sicariato. Homicidio doloso con posible trasfondo ajuste de cuenta, entonces. Ajuste de cuenta. Viejas rencillas. Sí, señor.